Liderazgo consciente, cultura human centric. Está claro que para cambiar, para adaptar el mundo empresarial a estas nuevas situaciones, a estos nuevos retos que nos plantea el siglo XXI, necesitamos un nuevo liderazgo. Y ese liderazgo tiene que tener en cuenta no solo el customer centric, que sería la parte del cliente, sino también los clientes desde un punto de vista más global. Es decir, hablamos de clientes internos, que serían los que trabajan en la compañía, los colaboradores, también se les llama, los recursos humanos, aunque a mí el concepto de recurso humano no me gusta mucho, la verdad. Y después tendríamos los clientes externos, que son los que disfrutan del servicio o del producto que vendemos. Para esto, para integrar esta cultura, Al final, de lo que se trata es de que la gente que trabaja con nosotros, o para nosotros, pues esté lo más a gusto posible. Hablar de que esté feliz, bueno, es un poco más complicado, ¿no? Hablar de felicidad en el trabajo, pero sí las empresas pueden hacer cosas para que se sientan más a gusto, más realizados. Y si alguien no está a gusto en la empresa, pues quizás les tendríamos que ayudar a irse a otra empresa o a hacer otro trabajo, ¿no? Al final de lo que se trata es de que quien esté con nosotros, esté lo más a gusto posible, porque eso está más que demostrado. Que además de que tenemos un entorno de trabajo, pues, más positivo, está más que demostrado que las empresas que tratan bien a sus clientes internos ganan más dinero, ¿no? Para eso, he desarrollado, pues, este esquema, que, bueno, yo lo denomino cultura human-centric, centrada en el ser humano. Y acordaros que cuando hablamos de ser humano, hablamos, pues, con los clientes internos, los clientes externos, los, diríamos, partners, todas las interacciones que tiene esa empresa con personas, principalmente, ¿no? Y aquí voy a poner el puntero, nos servirá mejor. Aquí tenemos primero que trabajar dentro de lo que sería aquí este círculo grande, la empresa. Si yo, por ejemplo, soy el director general o el dueño o el responsable, primero tendría que trabajarme yo como persona hasta que yo no estoy bien, hasta que no soy feliz, pues, es complicado que pueda ayudar a otros o hacer que otros funcionen, ¿no? Entonces, lo primero es yo como persona autocuidarme, incluir en mi vida personal y profesional el tema de mindfulness, de esa búsqueda conmigo mismo, ¿no? Después tendríamos lo que es la parte de los equipos. En una empresa así mediana podían ser departamentos y ahí también cada departamento, cada equipo tendría ese responsable que tendría que cuidar su yo y después ese yo relacionado con las diferentes personas que trabajan en los equipos, ¿no? Y después esa persona tendría que también trabajarse el yo. Y al final todo parte de lo mismo. Si yo estoy feliz, si yo tengo unos valores, si tengo un propósito y ese trabajo que tengo es el trabajo que quiero, pues es más fácil que toda la empresa después tenga pues ese entorno, ese ambiente que favorece que las cosas salgan mucho mejor, que todo el mundo se responsabilice de su trabajo y que los que dirigen pues sea más fácil esa dirección, ¿no? Después tendríamos otro entorno que es el del ecosistema de innovación. hemos hablado mucho de la necesidad de innovar, de la necesidad de ser creativos y aquí es donde la innovación, la creatividad, buscar esa innovación es clave. Además, es una parte clave del mindfulness ejecutivo. Al final, como empresa, como entorno creativo, tenemos que fomentar esa innovación y para eso tenemos que crear un ecosistema porque el problema es que muchas veces en este entorno de la empresa como mucho puedes intraemprender, intrainnovar, que digo yo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las empresas normalmente tienen unos vicios adquiridos, una mentalidad, las cosas cuesta mucho que cambien, pero si creamos un ecosistema de innovación donde el talento de la empresa, el conocimiento, lo mejor de la empresa se relaciona con el mundo de las startups, el mundo de las empresas innovadoras y crea un entorno donde pueden compartir esto, un entorno de mutua relación, de win-win y además incorporamos partners externos que nos aportan innovación, que nos aportan conocimiento, pues este ecosistema de innovación retroalimenta a la empresa de una manera natural y sin que sea forzada. Si por lo que sea pertenecemos a un grupo empresarial, imaginemos que tenemos tres empresas que son diferentes o parecidas, pues de ese ecosistema de innovación se pueden beneficiar también estas diferentes empresas. al final aunque por ejemplo el mundo de los hoteles y los hospitales pues bueno a raíz de de la COVID-19 a raíz de la pandemia del coronavirus pues se han visto un montón de similitudes que se podrían retroalimentar. Después tenemos ese entorno más grande que es al sector que pertenecen. Tu empresa pertenece a un sector entonces habría que trabajar la innovación abierta desde este ecosistema de innovación llevarlo y colaborar con el propio sector para favorecer que la innovación se vaya desarrollando. es open innovation la competencia muchas veces colaborar con con tu propia competencia pues puede ser una buena opción a la hora de comprar productos por ejemplo si tú no es lo mismo comprar un producto que comprar 100 entonces ver qué cosas podemos trabajar con esa competencia podemos colaborar. después hay una parte que sería la que yo denomino la filantropía estratégica la filantropía estratégica es cómo yo puedo ayudar a la comunidad cómo puedo hacer pues un poco de filántropo de ayudar a la sociedad a mi comunidad si soy una empresa que estoy en un destino turístico pues qué puedo hacer por esa comunidad no sólo sacar ahí de cómo cómo aprovecharme de esa sociedad sino qué puedo yo aportar a esa sociedad ¿no? cómo puedo yo pues desarrollar proyectos para que una parte de lo que yo gano sea devuelto a esa sociedad pero desde un punto de vista estratégico desde un punto de vista no sé por ejemplo imaginaros que yo soy una empresa que me dedico a hacer algún tipo de turismo relacionado con el senderismo ¿no? pues bueno a ver cómo puedo yo una vez no sé cada mes pues hacer una excursión gratuita para personas que no puedan acceder a eso por temas económicos o por lo que sea ¿no? o cómo puedo acercar yo esa parte saludable a los colegios desde un punto de vista de que eso lo hago de manera altruista pero de alguna manera también tiene un enfoque para reforzar mi marca para que se vea de alguna manera beneficiado y después por supuesto la cultura human centric no sería no tendría sentido si no aplicáramos criterios pues de la sostenibilidad los ODS ¿no? al final la emergencia climática todo lo que es esta parte se ha visto que es un un tema súper importante que tendremos que desarrollar porque en un futuro si no lo vamos a pagar pues seriamente y con creces toda esa parte de cómo estamos tratando o gestionando el planeta y eso es un tema que cada vez va a ser más importante y las empresas los que formamos partes del tejido empresarial lo teníamos que tener pues muy presente el corazón del mindfulness os he hablado de las diferentes fases que cuando uno integra el mindfulness en su vida va viviendo va sintiendo va desarrollando en su interior ¿no? pues esa quizás es una de las más bonitas y las más complicadas sobre todo porque cuando hablamos de compasión por ejemplo la gente la confunde con la lástima es importante entender que la compasión es en el fondo una emoción entre iguales no una no una emoción una sensación de superioridad frente a otro ay me das lástima te doy una moneda te doy una propina no 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 va de eso es una emoción entre iguales es que yo quiero ayudarte no es ay que lástima y tener esa pesadumbre por la adversidad de otros mezclada con ese sentimiento de superioridad no se trata de una emoción entre iguales y muchas veces cuando hemos hablado de de cuando estamos conversando con alguien y normalmente suele ser una persona querida una persona cercana y al hablar con esa persona o porque tenemos una pequeña discusión o estamos intentando arreglar un problema nos centramos más en mientras la otra persona habla nos centramos más en pensar cómo responderle cómo rebatirle esto ya lo hemos comentado pero ahora os voy a pedir un plus un elevar un poquito más esto a que cuando tú hables con alguien y no sepas por dónde tirar esa discusión y se haya como atascado a mí me encanta pasarla por el filtro del corazón normalmente cuando hablamos con alguien pues es nuestra mente la que va maquinando cómo responderle ¿no? pero yo recomiendo pasarlo por el filtro del corazón es decir tenemos que hacer esa parte de imaginarnos que de la mente pasa al corazón y sale por la boca ¿no? antes que ir a la mente y salir por la boca esas palabras que también podemos hablar con gestos con el lenguaje del cuerpo ¿no? pero esas palabras de alguna manera van a la cabeza y salen por la boca pues antes de que salgan por la boca hay que pasarlas por el corazón hay que pasar el filtro del corazón y ver a ver qué sucede porque muchas veces cuando las pasamos por el filtro del corazón pues por arte de magia cambian porque al final pasarlo por el filtro del corazón intentar ver las cosas con amor con cariño eso no el amor nunca se acaba no es como el dinero por ejemplo ¿no? que imaginaros que tenéis mil euros en billetes ¿no? de diez euros y tú vas repartiendo el dinero vas haciendo la gente le encanta ¿no? cuando le das algo de dinero porque esto le permite comprar alguna cosa pero el dinero si no sé si tienes mil euros en billetes de diez pues llega un momento que se acaba cuando lo vas dando ¿no? cambio el amor el cariño la comprensión pues eso es infinito tú puedes dar tanto amor como tú quieras y es más cuanto más amor das suele suceder que es cuanto más amor recibes ¿no? y aquí es importante también entender una cosa que al final todos somos iguales todos acabaremos en el mismo lugar todos acabaremos con esta misma cara da igual si eres blanco o eres negro o si tienes dinero o si no tienes dinero cuando por ejemplo llega una enfermedad evidentemente el dinero puede ayudarte a curarte ¿no? pero muchas veces ni el dinero te ayuda ¿no? y es importante ser humildes entender que todos somos iguales que acabaremos al menos hasta que maten a la muerte que supongo que algún día lo conseguirán todos acabaremos igual en el hoyo muertos y nos convertiremos en polvo y seremos comidos a no ser que te incineren por los gusanos así que la humildad es muy necesaria es muy importante en los tiempos que vivimos porque nunca sabes que puede pasar mañana